Les adelanto. Este convenio, como ustedes saben, se firmó acá. El convenio, como ya lo decía el canciller Ebrard, tenía duración inicial estimada de un mes. El acuerdo es seguir un mes más adelante con dicho acuerdo y repasaremos algunos de los números y algunas de las cosas más importantes. Primero cabe destacar que fue diseñado de tal manera que no tuviera ningún costo para los derechohabientes o para los beneficiarios también del Insabi, y así ha sido. Y eso permitió precisamente liberar espacio de los hospitales públicos para dedicarlos a COVID, en los datos que ya nos señalaba antes el subsecretario Gatell, y eso tuvo entonces un gran beneficio. Se trabajó en los hospitales privados, como lo reportamos en su momento, en diferentes intervenciones, intervenciones que tenían que ver con cesáreas, con partos, también con hernias, con apendicitis, con endoscopías. ¿Cuáles son los datos que tenemos que reportar? Hay más de cuatro mil pacientes que han sido transferidos a estos hospitales privados, realmente con un uso en mayoría del IMSS, seguido por el Issste, después el Insabi y, por último, la Sedena. Es decir, los resultados han sido buenos. Lo referido por los pacientes ha sido realmente muy positivo. Hay comentarios realmente de la gente contenta. Podemos imaginar alguna mujer que iba a dar a luz y tenía la preocupación de qué iba a pasar. Terminó yendo a un hospital donde no había pacientes COVID, un hospital donde realmente le dieron el mismo servicio como si hubiera estado en su unidad y y realmente con la tranquilidad de estar todo bajo control. Entonces, creo que nos queda agradecerle sin duda a Mario González Ulloa, el trabajo hecho por la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a Gustavo Fernández del Consorcio Mexicano de Hospitales. Y bueno, vemos con muy buen, con una muy excelente señal de nuestra parte el continuar, como siempre, trabajando juntos unos y otros en pro de la salud de México para sacar adelante a México. Al final México es uno, México es uno, tu México, mi México, nuestro México y tenemos que trabajar todos.